A principios del siglo XIX, se dio uno de los movimientos más importantes en la historia de nuestro territorio, la independencia de México. En este video, les vamos a hablar de uno de los mayores exponentes de la literatura independentista, conocido por ser el primer novelista de América, al crear el Periquillo Sarniento en 1816, José Joaquín Fernández de Lizardi. ¿Conoce a otros mexicanos? Sí, algunos. ¿Qué tanto practicas a lectura? Pues habitual, para el trabajo tengo que estar leyendo documentos científicos para actualizarlo. Ya veo. ¿De pura casualidad has leído El Periquillo Sarniento? No. ¿Y conocerás a José Joaquín Fernández de Lizardi? No. Para que no te quedes con cara de guad como la chica anteriormente entrevistada, a continuación, te diremos un poco más de información sobre José Joaquín Fernández de Lizardi. Nació en 1776 y murió en 1827 en la Ciudad de México. Fue un poeta, periodista y escritor dramático. Se cree que luchó en la guerra de la independencia y fue un mordaz crítico del gobierno virreinal. Tuvo ideas independentistas. Se opuso a la monarquía. Fue defensor de la libertad de expresión y de culto, así como de la educación. En 1815 fue encarcelado debido a sus ideas políticas. La constante censura lo obligó a dejar el periodismo por un tiempo. Se le considera el iniciador de la narrativa mexicana. Bueno, ¿práctican la lectura? Sí. Sí. ¿Y con qué frecuencia? ¿Cuántos libros más o menos al mes? Yo solo dos. Uno. Yo sí, yo depende de las áreas de la escuela. ¿Cuántos autores mexicanos conocen? Uy, mexicanos, qué señor. Gabriel García, Carlos Cuauhtémoc, este... Juan Rulfo. No, yo no. ¿Tú, no? ¿Conocen el libro Periquillo Sarmiento? Ah, sí. ¿Qué les parece? Lo leí hace añísimo, yo la verdad no me acuerdo. Lo leí en la primaria. Sí, yo también. Pero sí, más o menos recorre un poco la trama de la escuela. ¿Conocen su autor? No. Es un autor mexicano. Y los invitamos a que se acerquen más a la lectura. A ver, gracias. Pedro Sarmiento, el singular personaje al que llaman Periquillo, nos cuenta en primera persona las diversas aventuras en las que va pasando de amo en amo, de oficio a otro, y esta situación desarrolla la obra que caracteriza el género picaresco. Así comienza relatándonos su niñez, donde aparecen sus padres, primeras experiencias escolares, experiencias universitarias, maestros, etc. Luego, también se nos cuenta cómo nuestro personaje entra al colegio de San Indefonso y sus comentarios sobre su vida estudiantil. En busca de una profesión que exigiese el menor esfuerzo posible, Periquillo comienza a estudiar teología para llegar a clérigo, pero infundió por malas compañías, abandona esos estudios. Por temor a que su padre lo ponga a prender un oficio, ingresa al convento de San Diego, de lo cual se arrepiente el mismo día. Al morir al padre de Periquillo, es una excelente excusa para abandonar el convento de inmediato. Tras extinguir su herencia y morir su madre, Periquillo se encuentra solo, pobre y desamparado. Luego de haberse dedicado al juego, pasa una temporada en un hospital, intenta un robo y es puesto en prisión. Más tarde, Periquillo emprende diferentes aventuras, en las cuales encuentra una serie de pintorescos amos. Un escribiano viejo y taimado, un barbero, un boticario, un médico charlatán, al cual de hecho le roba, un subdelegado, un coronel, un chino, que incluso antes de morir este último, lo nombra su heredero. Finalmente, tras la segunda bala de Periquillo, después de vivir tantas aventuras, asentado y maduro, con una fortuna suficiente, mujer e hijos, se arrepiente de su mala conducta, y se pone a trabajar como hombre honrado, y muere convertido en un respetable ciudadano. Una pregunta, ¿con qué frecuencia practican la lectura? ¿A tercer día? Este, la verdad no mucho. Ya. ¿Conoces el Periquillo Sarniento? Sí. ¿Conoces a autor? Este, José José. José Joaquín Fernández de Lizardi. Sí, estoy cerca. Algo así. De hecho, este fue uno de nuestros principales autores, en la época de la independencia. Ya. Nada más, si ya le ha leído esta obra, pues, ¿qué le ha parecido la obra? Recuerdo que un poco aburrida, porque, es el punto de que no recuerda mucho de ella, ¿sabes? Ya veo. Pues bueno, le invitamos a leer esta obra, porque realmente es bastante interesante. Ya. Muchas gracias. ¿Con qué frecuencia practica la lectura? Pues mira, normalmente, todos los días, por lo menos, leo 10 minutos. ¿Conoce autores mexicanos? Mira, yo realmente no me, no me fijo en el autor, sino me, me fijo en el mensaje que me da, en lo que estoy leyendo. Porque no, este, para mí no es importante el autor, sino lo que plasma el autor. Creo que tiene más trascendencia lo que plasma el autor, que el propio autor. Muy bien. ¿Conoce la obra del periquillo Sarmiento? Lo he escuchado, pero no le, ¿sabes qué? Se me hace como para niños, y ya voy a entrar a esa etapa, pero todavía no. Ay. Cabe recalcar que fueron entrevistadas más personas para la realización de este video, pero por cuestiones de tiempo, no fueron colocadas en el producto final. Gracias a la información obtenida a lo largo de la creación del presente trabajo, podemos concluir que, la gran mayoría de la gente, conoce poco o nada sobre la literatura de su país, dando respuestas incluso erróneas, como el chico que mencionó a Gabriel García Márquez como escritor mexicano. Y al preguntar sobre Lizardi, ni se diga, nadie lo conocía, a pesar de que fue un escritor mexicano sobresaliente, puesto que, no cualquiera tiene el lujo de ser el autor de la primera novela que dio a luz en la Nueva España. ¡Gracias! 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 Gracias.